Bienvenidos a Señor Reddit, en este hilo tenemos hechos reales de la historia que te harán decir, ¿qué diablos? Agnes McDonald, esposa del primer ministro canadiense, viajó con su esposo al oeste después de la finalización del ferrocarril transcontinental. Ella estaba muy emocionada de ver el país, pero lamentablemente no podía ver mucho desde el interior del tren, porque el vapor de la locomotora bloqueaba la vista. A Agnes se le ocurrió una solución, atar una silla al frente del tren y luego ser atada a la silla para no caerse. Viajó a la colombia británica atada en la parte delantera, como si fuera el mascarón de proa de un barco. Soy un canadiense y te puedo decir que esto es lo más cool que un canadiense puede hacer. En el antiguo Egipto, a los sirvientes se les untaba miel en el cuerpo para alejar a las moscas y otros insectos del faraón. Me hace preguntarme, ¿por qué no untar la miel en objetos inanimados como un palo o algo así? Respuesta corta, sería menos divertido. Respuesta larga, algunos insectos detectan la presencia por el calor de las cosas, por la expulsión de CO2 y por los latidos del corazón. Algunas trampas de mosquito modernas imitan el sonido de un corazón latiendo, así que un palo con miel podría atraer a algunos. Pero miel en algo tibio, que respira y tiene latidos, mucho mejor. Había un samurái que estaba muy preocupado por lo obsoleto que se había vuelto a su sistema. Y el hecho de que los samuráis ya no eran necesarios en Japón, se le ocurrió una idea. Decidió ir a Corea e insultarlos y burlarse tanto de ellos que eventualmente lo mataron. Esto ocasionó que el resto de samuráis lo vengasen, yendo a la guerra con Corea y demostrando su valía. De esta manera, los samuráis siguieron demostrando a Japón que eran útiles y necesarios. Joder, esto suena como una buena trama para una película muy genial. Algún director tiene que hacer una película de esto antes que los demás. De hecho, a ese samurái se le llamó el último gran samurái. Vaya, ya tenemos el título de la película. Las personas en la Edad Media condenaban a los insectos al exilio después de que destruyesen sus cultivos. Esto no es solo algo de la Edad Media. Mao Zedong también hizo algo parecido a esto, excepto que trató de matar también a todos los gorriones. El único problema con eso es que los gorriones se comen a los insectos que comen plantas. Por lo que los insectos comenzaron a reproducirse en masa y provocaron una hambruna. A la vez, Mao Zedong exigió al mismo tiempo que se recolectara metal para fabricar armas. Los fanáticos políticos reunieron todo lo que pudieron, incluidos equipos agrícolas y utensilios de cocina. Empeorando así la hambruna y matando a unos 50 millones de personas. Sin contar el hecho de que sacó a los agricultores de los campos y los obligó a ir a las fábricas. Mao Zedong se convirtió en gobernante debido a su éxito en tiempos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Por esto es que ser bueno en la guerra no significa que serás bueno gobernando. Lo mismo para estos tiempos. Que alguien sea bueno en negocios o en cualquier otro ámbito no significa que serás bueno como presidente. Tengan cuidado con la razón de por qué votan por alguien. Jerjes I ordenó construir un puente que conectaba el Marejeo y el Mar de Mármara. Y cuando estaba casi terminado, una tormenta terminó destruyendo el puente. Se enojó tanto que ordenó a los soldados azotar al mar 300 veces por no cumplir con sus planes. Por cierto, también ordenó que todos los ingenieros que construyeron el puente fueran decapitados antes de azotar el mar. En el Antiguo Egipto, el faraón se frotaba la comadreja y se vendía en el Nilo en un ritual para asegurarse de que los campos fueran fértiles. En realidad, había mucha sexualidad masculina abierta en la religión del Antiguo Egipto. Su mito de la creación es literalmente que el primer dios, Atum, surgió de las aguas, se frotó la comadreja y la siguiente generación de dioses surgió de esa primera eyaculación. No estoy bromeando. Prácticamente todas sus estatuas presentaban erecciones gigantes hasta que los primeros cristianos comenzaron a derribarlas. Los primeros egiptólogos eran de la época victoriana y estaban demasiado avergonzados por todo esto como para publicitarlo. Así que, en realidad, todo esto se ha ocultado en gran medida bajo la alfombra. Se dice que Grasso, un político romano, es una de las personas más ricas de la historia. Había hecho negocios en muchos sectores. Uno de ellos era el inmobiliario. No compró una propiedad en el sentido convencional, sino que formó un departamento de bomberos para servir a la ciudad. Cuando estallaba un incendio, Grasso corría al lugar y preguntaba si podía comprar la propiedad por su valor. El propietario generalmente estaba de acuerdo, porque mientras ellos perdían su casa, los bomberos apagarían el fuego y así lograban recuperar sus pertenencias e irse a vivir a otro lugar. Si el propietario no estaba de acuerdo, Grasso evitaba que sus bomberos apagasen el fuego y dejaban que la casa se quemase. Una vez que todo estaba destruido, volvía a ofrecer otra propuesta para comprar la propiedad, solo que esta vez era una miseria del precio original. En un momento dado, Grasso poseía un tercio de las propiedades inmobiliarias de la ciudad de Roma, aproximadamente en el año 70 a.C., cuando Roma era inmensamente rica. El gobierno militar de Myanmar construyó una capital completamente nueva, desde cero, y en medio de la jungla, simplemente porque su astrólogo se lo dijo. Recuerdo haber visto un poco sobre esto en el especial de Top Gear cuando fueron a Myanmar. Una colosal autopista de 20 carriles que conduce a una ciudad que no tiene gente suficiente para poblarla por completo. También habló de cómo el dictador Chiflado, que era el que escuchaba a los astrólogos y creía en estas cosas, sentía que su país se estaba volviendo de izquierda. Así que hizo que todo el país condujese por el lado derecho de la carretera, mientras sus coches también tenían el volante a la derecha. El emperador Nerón se casó con un chico llamado Sporus, a quien había castrado y presentado como mujer en público. No era el primer hombre con el que se había casado Nerón, pero era el primero que hacía presente como mujer. Nerón hizo que Sporus apareciera en público como su esposa, vistiendo el atuendo habitual de las emperatrices romanas. Entre otras formas de llamarlo, Sporus fue llamado dama, emperatriz y amante. Aparentemente, Sporus tenía un gran parecido con la anterior esposa de Nerón, Popaea, que había muerto al dar a luz. O Nerón la había matado a patadas mientras estaba embarazada, pero esto no está probado. Debido a ese parecido en el rostro, Nerón también llamaba a Sporus por el nombre de su anterior esposa. El pobre Sporus tuvo una vida de mierda, y después de la muerte de Nerón, se casó con otro hombre, un prefecto pretoriano que había sido parte de la muerte de Nerón. Este hombre también trató a Sporus como esposa, y fue asesinado cuando el tipo quiso agarrar el trono y ser el emperador. Finalmente, Sporus terminó con Otto, quien era otro emperador más. Otto murió violentamente después de la batalla de Bedriacum. El vencedor de la batalla, Vitellio, declaró que tenía la intención de utilizar a Sporus como víctima de una violación real. En una recreación de la violación de Proserpina, durante un espectáculo de gladiadores, Sporus, sin duda harto de su vida y el abuso de todo el mundo, se suicidó antes de enfrentarse a la humillación pública. En los Juegos Olímpicos de 1904, en St. Louis, el maratón fue un desastre total. El primer clasificado hizo la mayor parte de la carrera en un automóvil, el segundo casi muere por comer veneno para ratas, y el cuarto corrió con pantalones de vestir y zapatos, además de tomar una siesta al costado de la carretera durante una parte de la carrera. Es el hecho histórico más WTF que conozco, desordenado y cómico. He estudiado esos Juegos Olímpicos y tengo mucha información interesante. El ganador del primer lugar, el tipo del automóvil, fue descalificado por usar el automóvil. Los entrenadores del segundo corredor, del que comió veneno, tuvieron que llevarlo a través de la línea de meta mientras arrastraba los pies. Perdió 3 kilos y medio en el maratón. El cuarto lugar, fue un cartero que perdió todo su dinero en Nueva Orleans y llegó a St. Louis, mendigando a carros porque lo llevasen. Se unió al maratón en el último minuto. Tomó una siesta porque se comió unas manzanas podridas que encontró al costado de la carretera. Solo había una fuente de agua y estaba a 17 kilómetros de lejos, en camino sin pavimentar, a 35 grados Celsius de calor. Y todo porque el responsable del evento quería investigar la deshidratación intencionada. El noveno lugar, un miembro de la tribu suana llamado Lentau, dio una gran sorpresa por llegar noveno, ya que muchos pensaban que seguro llegaría a obtener el primer lugar. Sin embargo, Lentau había sido perseguido por perros por más de un kilómetro y medio lejos de la carrera. De los 32 corredores, solo 14 cruzaron la línea de meta. Los demás se retiraron por deshidratación o en el caso de William García, por acabar tosiendo sangre. ¡Suscríbete al canal!